Bueno, estamos con Dante Segovia, uno de los goleadores de esta goleada de Parque Sur. Dante, bueno, un buen partido que terminó en goleada. Jugaron muy bien hoy. Sí, la verdad que un lindo partido. El equipo se encontró hoy. Pudimos definir la situación entre un equipo que está debutando, con gente con experiencia por ahí en ese sentido. Así que tratamos de aprovechar las mejores situaciones. Y bueno, por eso la diferencia del marcador. Lo bueno es que pudieron jugar todo y se vio que rotó el equipo, que funcionó bien en los dos tiempos. Sí, eso es lo importante. Lo importante es que lo que hablamos antes de empezar el partido, que este, más allá de que es un equipo de fútbol, es un grupo de amigos. Un grupo que atrás de cada amigo está la familia que viene a vernos. Entonces, en ese sentido nos hace que estar siempre más unidos y compactos a la hora de jugar. Y bueno, en la cancha se está demostrando lo que hacemos. Si lleguen ahí arriba, bueno, ya se están preparando para lo más importante del torneo, supongo. Sí, estos partidos son importantes porque nos acercan a la clasificación. Es importante porque juegan todos los chicos y demuestran que tienen condiciones. Y bueno, obviamente por la clasificación. Así que en ese sentido, preparando todo para los partidos decisivos. Bueno, Dante, por último, anotaste un gol hoy y bueno, en segundo tiempo jugaste muy bien. ¿Para quién vas a dedicar tu actuación y tu gol? Sí, hoy si sos presente, mi papá, viene mi papá, mi hermana, la profe que tengo en el gimnasio con los chicos, mi sobrino. Así que para ellos y bueno, y para todo este grupo hermoso que tenemos en Parque Sur. Muchas gracias, Dante. Nada.